¿Qué pasa con la ética en la actualidad? Tras lo acontecido en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿hay alguna reflexión moral ineludible de la que la filosofía tenga que hacerse cargo? ¿Nos sigue bastando con la lista de los diez mandamientos, con la formulación del imperativo categórico kantiano como toda brújula moral? Las cosas se han complicado mucho. ¿Se ha complicado también nuestra manera de orientarnos moralmente en el mundo? ¿Seguimos estando seguros de lo que es el bien y de lo que es el mal? Hoy vamos a aprovechar para reflexionar sobre los nuevos retos a los que se enfrenta la ética. Como ya hemos explicado en otros vídeos, hoy se llama Escuela Ética a cualquier cosa, como si hubiera un muestrario de escuelas éticas para elegir a la carta, como si fueran sectas religiosas que nos prometen cada una por su cuenta la felicidad. La reflexión ética ha sido secuestrada por el mundo de los coach y de los manuales de autoayuda, por estos adiestramientos existenciales que nos prometen poder pasearnos por el mundo con una sonrisa del beneplácito de nuestros jefes. Recetarios que nos ofrecen fórmulas psicológicas para desenvolvernos en la vida, más cerca de la terapia que de la verdadera reflexión ética. Se habla así de ética de empresa, de ética de los negocios, de bioética, un sinfín de escuelas éticas que vienen a engrasar la maquinaria del turbocapitalismo actual de tal manera que se consiga que los trabajadores den los menores problemas posibles antes de que tengan que ser medicalizados por una terapia psiquiátrica, por supuesto. La verdad es que nada de esto tiene que ver con el mundo de la filosofía, nada de esto tiene que ver con una verdadera reflexión ética y tampoco roza, de verdad, el verdadero problema grave con el que se ha encontrado la reflexión ética contemporánea. Lo que no cabe duda es de que vivimos envueltos en una desorientación moral muy profunda. Podríamos poner muchos ejemplos ilustrativos. En el vídeo sobre el votante del PP, colgado en este canal, recurrimos a uno que me parece significativo. El comienzo del siglo XXI vino marcado por la guerra de Irak. El trío de las Azores, Tony Blair, Bush y José María Aznar, el presidente del gobierno del PP en esos momentos, declararon la guerra a Irak con el pretexto de que en Irak había armas de destrucción masiva. Luego nos enteramos de que en Irak no había armas de destrucción masiva. Y posteriormente nos enteramos de que no solamente no había armas de destrucción masiva, sino que siempre se había sabido que no había armas de destrucción masiva. Se había declarado la guerra a un país inocente con un pretexto basado en una mentira. Como consecuencia de la invasión de Irak, se calcula que murieron un millón de civiles iraquíes. El presidente Bush cumplió su amenaza. Irak fue devuelto a la Edad Media. Fue enteramente destruido y jamás se ha podido todavía recuperar. La cosa llovía sobremojado porque, ya como consecuencia de la primera guerra de Irak en 1991, la FAO había advertido de que habían muerto en Irak 500.000 niños. Pero el trío de las Azores, con José María Aznar en medio, con una gran sonrisa, consideró por lo visto que había que rematarlos. Cosas de la geopolítica en un mundo tremendamente complejo, como es el mundo actual. Aunque, bueno, desde el punto de vista ético, al menos sí que hay una cosa segura, y es que el pretexto que se utilizó para iniciar esta invasión colosal y terrorista contra un país inocente era una mentira. El desastre humano que se originó es inimaginable, y todavía llega hasta nuestros días. Recientemente, en febrero de este mismo año, en el 2023, don José María Aznar ha declarado que no se arrepiente en absoluto de haber colaborado en la invasión de Irak. Es decir, que no se arrepiente de haber esgrimido una mentira que, de alguna forma, provocó más de un millón de muertos. Y como comentábamos en el mencionado vídeo, el votante del PP, el votante del PP tampoco creo que haya experimentado una enorme inquietud a la hora de votar. Tampoco creo que se haya enfrentado a un tremendo dilema moral. No, no es lo mismo que cuando te enfrentas a un dilema moral porque no sabes si dar un euro o no al pobre que está en la puerta de la iglesia a la salida de misa. O cuando te preguntas si está bien o no ponerle los cuernos a tu mujer o a tu marido. La guerra de Irak es un problema demasiado colosal, demasiado imponente, demasiado gigantesco e inabarcable para ser deletreado desde el punto de vista ético. Un problema demasiado inabarcable para considerarnos buenos o malos según nos posicionemos con respecto a él. Bueno, pero no pensemos que ha sido un problema también demasiado inabarcable para la historia de la filosofía. Todo lo contrario, un problema moral igualmente colosal e inabarcable fue el que hizo famosa la reflexión de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, en referencia al colapso moral, según nos dice ella, que sufrió la población alemana durante el nazismo. Esa población alemana que de alguna manera sabía y no sabía al mismo tiempo que se estaba exterminando a seis millones de judíos. Sabían muy bien que estaba ocurriendo, pero no querían enterarse de que estaba ocurriendo. Miraban para otro lado. Sabían y no sabían que los judíos estaban yendo a campos de concentración, acompañados también de los disidentes comunistas, de los gitanos, de los homosexuales, de los enfermos mentales, de los discapacitados, de todos aquellos que fueron exterminados en los hornos crematorios de los campos de concentración. Seis millones de personas. Bueno, seis millones de personas es un número demasiado amplio, demasiado alto, demasiado grande, demasiado inabarcable para sentirte comprometido moralmente con respecto a él. Uno sabe lo que es ser cómplice de un asesinato, del asesinato de un vecino, por ejemplo, pero no es fácil entender lo que es ser cómplice del asesinato de seis millones de personas. Esa cifra es demasiado grande para nuestra torpe y limitada imaginación moral. De hecho, hay una anécdota muy interesante que nos cuenta Hannah Arendt respecto al juicio de Eichmann en Jerusalén cuando juzgaron a este personaje que había sido uno de los directores de la solución final. Resulta que unos testigos le acusaron de haberle visto estrangular a un niño judío con sus propias manos y él, por lo visto, entró en una especie de ataque de histeria gritando desesperado yo nunca he matado a nadie, yo nunca he matado a nadie. Bueno, había sido el director del exterminio en masa de seis millones de personas, pero él nunca había matado a nadie. Porque al fin y al cabo el exterminio de seis millones de personas escapa a cualquier imaginación normal. Se puede exterminar personas como se empaqueta tomates. Es lo que nos dijo Hannah Arendt. Eichmann, al fin y al cabo, era una persona completamente banal y mediocre que no había hecho otra cosa que cumplir con las órdenes recibidas y exterminar judíos como podría estar en una cadena de montaje o de empaquetamiento de pepinos. Fijaros bien en esto porque es uno de los puntos fundamentales para entender la complejidad a la que nos enfrentamos desde un punto de vista moral en la actualidad. Matar a una persona es una abominación. Matar a seis millones es pura rutina. Hagamos una comparación que a algunos quizás podrá parecer descabellada o exagerada. La solución final de los nazis consistió en encerrar a la gente en campos de concentración y ahí exterminarles en las cámaras de gas y quemarles en hornos crematorios. Ahora bien, desde hace dos siglos de colonialismo Europa y el mundo occidental Estados Unidos se han cerrado a sí mismo también en una especie de campo de concentración de lujo en un campo de concentración residencial rodeado de alambradas para protegerse de un tercer mundo al que se ha sometido sin duda alguna a algo así como una solución final la solución que llamamos sistema económico internacional. Todos esos millones y millones de pobrecillos que nacieron como decía la polla récord en el lado chungo del planeta en el hemisferio chungo del planeta llevan ya tiempo intentando escapar de ese campo de concentración al revés en el que les hemos obligado a vivir intentando cruzar en pateras el Mediterráneo intentando alcanzar las costas de Canaria en pequeñas embarcaciones intentando cruzar el río grande hacia los Estados Unidos pero nuestro Auschwitz invertido tiene sus propias alambradas sus propias barreras sus propios muros el Mediterráneo se ha convertido en una inmensa fosa común todos los años mueren allí millares de personas ahogadas otras personas que intentan saltar nuestras alambradas por Túnez o Marruecos son a veces detenidas y abandonadas en el desierto para que mueran ahí de sed en unas condiciones inimaginablemente espantosas pero eso nos permite permanecer aquí a salvo en nuestro Auschwitz de lujo haciéndonos preguntas morales insondables ¿tendré que dar una limosna al pobre a la salida de misa? ¿puedo mentir a mi mujer para ponerle los cuernos? son preguntas que encierran un gran trasfondo moral sin duda alguna no como la ley de extranjería algo demasiado inabarcable demasiado colosal demasiado gigantesco ni siquiera a la hora de votar puedo sentirme interpelado por un problema moral que escapa hasta tal punto de los límites de mi imaginación en definitiva me conformaré con intentar ser moral en el mundo que llega hasta la punta de mi nariz y en todo caso eso sí me dedicaré a estudiar la obra de Hannah Arendt para entender cómo pudo ocurrir ese colapso moral por el cual la población alemana se encogió de hombros ante el exterminio de seis millones de personas intentando ser moral en un mundo que no llegaba más que a la punta de sus narices aunque allí en frente de sus narices tenían el holocausto de la misma forma que hoy en día tenemos delante de nuestras narices ese holocausto rutinario y cotidiano en el que consisten o que provocan nuestras leyes de extranjería y nuestra Europa fortaleza desde luego la cuestión de en qué medida el colonialismo europeo es ciertamente responsable de la miseria en el continente africano es algo sin duda demasiado inabarcable para el sentimiento moral de la población actual no podemos pedir peras al olmo veis lo que está pasando estamos insistiendo mucho todo el rato en una inquietante desproporción y es sobre esta desproporción sobre la que quiero reflexionar ahora es podríamos decir el segundo concepto importante al que nos enfrentamos en nuestra problematización ética el primero de los conceptos que acabamos de tratar se lo debemos a Hannah Arendt es el concepto de la banalidad del mal de cómo el mal se ha convertido en algo propio de una rutina propio de una banalidad mediocre el segundo concepto del que nos ocupamos ahora se lo debemos a Gunther Anders que no en vano fue uno de los maridos de Hannah Arendt el marido con el que huyó de Alemania en 1933 es el concepto que Gunther Anders llama desnivel prometeico en el mundo contemporáneo nos dice Gunther Anders existe una gran desproporción un inquietante desnivel entre la insignificancia de nuestros actos y el colosal tamaño de sus efectos es precisamente por esto por lo que el mal se ha convertido en algo rutinario es precisamente por esto por lo que todos podríamos decir llevamos una especie de Iceman en nuestro interior por eso escribió Gunther Anders un librito que se llama Nosotros los hijos de Iceman en qué sentido somos los herederos de Iceman Hannah Arendt se había preguntado por el colapso moral de la población alemana durante el nazismo Gunther Anders por su parte se ocupa del colapso moral que nos corresponde a nosotros de nuestro propio colapso moral de forma generalizada nos hemos vuelto dice Gunther Anders analfabetos emocionales y ello nos hunde en un abismo moral en el que todo el tiempo somos cómplices de una especie de holocausto rutinario e ininterrumpido Gunther Anders parte de una constatación inicial actualmente somos capaces de provocar técnicamente efectos desmesurados con gestos muy insignificantes aprietas un botón y unos segundos después cae una bomba sobre Hiroshima que abraza vivas a 200.000 personas es algo demasiado desproporcionado estamos preparados para vivir la muerte de un ser querido pero no para vivir la muerte de 200.000 personas un ser querido dos o tres seres queridos a partir de un determinado número nos volvemos analfabetos emocionales dejamos de poder vivir emocionalmente lo que tenemos delante el número 200.000 no nos dice nada emocionalmente el problema el grave problema ético al que nos enfrentamos es que en un mundo como este estamos ya siempre de alguna forma apretando botones que tienen efectos desmesurados la economista Susan George que trabajó en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial hace una comparación semejante cada vez que tecleamos en un ordenador determinadas cifras estamos provocando al otro extremo del planeta efectos inabarcables desde el punto de vista emocional compramos y vendemos acciones manejamos los flujos financieros del mercado de los alimentos en la bolsa de Chicago apañamos un plan de ajuste estructural para el tercer mundo y millones de personas ven comprometidas sus vidas en el otro extremo del planeta mientras que nosotros nos hemos limitado a apretar unos botones en un teclado Susan George decía que somos como pilotos de un B-52 que apretando botones en un tablón de mando dejan caer toneladas y toneladas de bombas sobre una población civil a los pilotos de un B-52 no les debe de resultar fácil representarse este desajuste entre la insignificancia de sus gestos sobre el tablón de mandos y el océano de dolor que están causando ahí abajo donde caen las bombas con mucho mayor motivo es imposible que los ejecutivos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional se representen los efectos que causan sus insignificantes gestos de su trabajo rutinario del mismo modo que los brokers que apuestan en el mercado de los alimentos de la bolsa de Chicago tampoco deben de tener una gran conciencia de que están apretando botones que deciden la suerte vital de millares y millones de personas hay como dice Gunther Anders en todo ello un desnivel prometeico un desajuste entre las causas y los efectos demasiado abismal demasiado profundo Gunther Anders responsabiliza directamente a la técnica este desajuste tiene que ver con que estamos preparados técnicamente para producir efectos desmesurados para producir efectivamente la destrucción del planeta podemos destruir este planeta a base de explosiones nucleares millares y millares de veces esto de la técnica suena muy heideggeriano pero los que somos marxistas sabemos que la complejidad de este mundo no es una complejidad solamente técnica es una complejidad estructural que tiene que ver con un determinado modo de producción al que llamamos capitalismo es una complejidad económica social y política una complejidad estructural y como en algún otro vídeo anterior hemos comentado hablando del concepto de estructura la estructura es siempre algo así como una causa ausente que produce sus efectos mejor cuanto más ausente está del mismo modo que la gramática del lenguaje produce sus efectos mejor cuanto menos tenemos que pensar en ella así es que por definición nadie piensa en las estructuras nadie piensa que existe una causalidad estructural una causalidad ausente como así la definieron precisamente Althusser y compañía así es que nunca somos conscientes de los efectos que causamos con nuestras acciones no somos conscientes de los efectos indirectos de nuestra acción directa según la expresión de Franz Hinkelhamert un filósofo teólogo de la liberación es esto lo que nos va a llevar a pensar otro concepto que también supone un desafío importantísimo para la ética contemporánea el concepto de pecado estructural o si queréis el concepto de terrorismo estructural en un mundo como este tan complejo desde un punto de vista técnico y económico todas nuestras acciones incluso las más insignificantes tienen efectos colaterales imprevisibles para ilustrar esto en mis clases suelo poner un ejemplo que aunque ya tiene bastantes años de todas formas resulta actualmente muy ilustrativo todavía el 2 de septiembre del año 2001 el diario El País en su era domingo en su suplemento dominical publicó un artículo que se llamaba La fiebre del coltán lleno de fotos ilustradas a todo color es de suponer que este artículo pues lo leyó mucha gente mientras lavaban el coche ese domingo o a la salida de misa o durante alguna comida campestre quizás sintieron que su conciencia caía entonces en una especie de abismo ético o quizás no sintieron nada no se trataba de un panfleto era un reportaje muy bien documentado sobre la guerra del Congo y el titular de la noticia decía según Naciones Unidas el tráfico ilegal de coltán es una de las razones de una guerra que desde 1997 ha matado a un millón de personas en cuatro años por tanto en las minas de coltán de la República Democrática del Congo trabajan niños esclavos los ejércitos de Ruanda y Uganda se disputan el tráfico de este mineral subiendo al país en una guerra civil en la que nadie quiere pensar el caso es que el coltán es un mineral vital para el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la telefonía móvil de hecho el reportaje nos informaba de que la escasez de dicho mineral había provocado en el año 2001 otra verdadera catástrofe la Playstation 2 había tardado más de la cuenta en salir al mercado y eso había provocado enormes pérdidas para la casa Sony años después otros reportajes del país publicaron la noticia de que los muertos de la guerra del Congo ascendían probablemente ya a cuatro millones mientras tanto la Playstation 2 había quedado ya completamente anticuada y la telefonía móvil se había desarrollado de forma insólita hasta nuestros días así pues no es un problema insólito preguntarnos hasta qué punto tenemos las manos manchadas de sangre cada vez que utilizamos un móvil o jugamos con una videoconsola de lo que no cabe duda es de que estamos metidos hasta las cejas en el entramado estructural que ha provocado estas guerras del coltán ahora bien también hay que tener en cuenta que llamar por el móvil es solamente llamar por el móvil y que el móvil en sí mismo es un aparato magnífico que no tiene la culpa de nada si cuando llamo por el móvil a mi madre para ver qué tal está resulta que tengo no sé qué oscura y misteriosa relación con no sé qué guerra en el continente africano en la que mueren un millón de personas no es mi responsabilidad por otra parte tampoco valdría de nada no llamar por el móvil a mi pobre madre no podemos evitar que nuestras acciones más insignificantes estén engranadas en una complejísima maquinaria estructural que provoca efectos absolutamente imprevisibles aunque desde luego sí esto es un reto bien profundo para la reflexión ética contemporánea es el desnivel prometeico del que nos está hablando Gunther Anders y lo podríamos resumir así nunca podemos estar seguros en un mundo así de lo que estamos haciendo cuando hacemos lo que hacemos claro que si no podemos ni siquiera saber lo que estamos haciendo cuando hacemos lo que hacemos cómo vamos a distinguir lo que está bien de lo que está mal desde luego repasar la lista de los 10 mandamientos o las distintas formulaciones del imperativo categórico kantiano no nos van a aclarar gran cosa al respecto así es que todo el mundo llama por el móvil y todo el mundo revienta en el Congo sin que nadie viole los mandamientos y quizás este sí que sea un verdadero problema grave al que tiene que enfrentarse la reflexión ética contemporánea este y no esas cosillas que se plantea la bioética o esos jueguecitos que tienen que ver con el dilema del prisionero algo así como que si todo el mundo se comporta como un hijo de puta es verdaderamente sorprendente que el resultado no sea el mejor de los mundos posibles porque eso contradice la teoría de la mano invisible de Adam Smith fijadas con las que se entretiene la reflexión ética actual pero nosotros sigamos con nuestro asunto del desnivel probeteico en Gunther Anders cuando el mundo alcanza un determinado umbral de complejidad técnica económica y política un determinado umbral de complejidad estructural el problema está en que la determinación de no violar los mandamientos puede convertirse incluso en una receta envenenada la propia moralidad se convierte en algo así como la gran coartada para que un mundo criminal siga su curso mientras yo intento ser bueno llamando por el móvil a mi madre en una guerra en el Congo muy lejos de aquí la gente revienta en un baño de sangre pero nadie tiene la culpa de ello nadie es responsable de eso además vivimos como dijo Eduardo Aleano en el mundo al revés en un mundo que está patas arriba cosas que podrían ser muy buenas para los seres humanos resultan ser callejones económicos sin salida y los mayores problemas para los seres humanos resultan ser muy buenas cosas para los negocios muy buenas cosas para la salud de la economía ya hemos aludido muchas veces al magnífico e inolvidable libro de Naomi Klein la doctrina del shock el auge del capitalismo del desastre la guerra de Irak el tsunami que asoló Indonesia la inundación de Nueva Orleans todo han sido muy buenas ocasiones para hacer negocios esos desastres humanos han sido el mejor escenario desde el punto de vista económico de hecho es lo que dice Naomi Klein vivimos en un mundo en el que el capitalismo nuestra economía no funciona verdaderamente bien más que en condiciones de desastre social por supuesto que no se invadió Irak porque en Irak hubiera armas de destrucción masiva el lema de las manifestaciones que pedían que no se invadiera Irak de las manifestaciones pacifistas a nivel internacional era no más armas por petróleo daba bastante más en el clavo también porque Irak había amenazado con empezar a comercializar el petróleo en euros abandonando el dólar claro que había una cuestión económica de fondo pero es que además la guerra de Irak como bien demuestra el libro de Naomi Klein fue una espléndida ocasión para hacer determinados macronegocios las guerras son un enorme negocio como decía la polla record fabricantes de armamento eso es jeta de cemento en España fabricamos bombas de racimo y bombas inteligentes que están siendo utilizadas en la guerra de Yemen y que han sido utilizadas en muchas otras guerras la salud de la economía española depende de que sigamos fabricándolas e incluso muchos puestos de trabajo dependen de ello así es que no tenemos más remedio que elegir entre los derechos humanos o nuestro puesto de trabajo qué mierda de mundo ¿verdad? pero ¿qué le vamos a hacer? nadie tiene la culpa de que la economía se haya vuelto una cosa tan complicada e inescrutable y nunca debemos olvidarnos de que dependemos a vida o muerte de la salud de nuestra economía porque si a la economía le va mal nos va mal a todos así es que defendemos con uñas y dientes la salud de nuestra economía y con la conciencia bien tranquila y sin que nadie viole por el camino ningún mandamiento en un mundo como este no hay manera de saber lo que está bien y lo que está mal aunque hay una cosa que seguro que sí que es mala y es el hecho mismo de que exista un mundo así si vivimos en un mundo en el que es imposible saber lo que estás haciendo cuando haces lo que haces lo que no cabe duda es de que vivimos en un mundo muy malo y por eso mismo el lema famoso del movimiento alter globalización otro mundo es posible se convierte en un imperativo ético insoslayable de lo único que podemos estar seguros es de que es intolerable un mundo en el que fabricar bombas de racimo es la única manera de resultar competitivo en el mercado económico internacional un mundo en el que llamar por el móvil a tu madre te convierte en cómplice de no sé qué matanza en el centro de África rebobinemos un momento para volver a Gunther Anders y su concepto de desnivel prometeico Gunther Anders hace encomiables esfuerzos por reformular el imperativo categórico de una manera que pueda hacerse cargo de este nuevo desafío y propone algo así como esto examina tu acción si no estás seguro de lo que estás haciendo cuando haces lo que haces no lo hagas si tu imaginación fracasa a la hora de ver las consecuencias de tus actos abstente de realizarlos si ves que las consecuencias de tu acción son tan descomunales inabarcables que tu imaginación no puede hacerse cargo de ellas retírate sí es una manera de volver al lema de mayo del 68 pero al revés la imaginación al poder sí pero no porque la imaginación sea una facultad creativa desbordante sino todo lo contrario porque la imaginación es una facultad tremendamente limitada parca tosca que no es capaz de imaginar gran cosa lo bueno que tiene la imaginación es que es finita y por tanto puede alertarnos prevenirnos sobre los efectos infinitos de nuestras acciones Gunther Anders nos propone que rechacemos todo aquello que fracasamos en imaginar la idea es que poco a poco vayamos de este modo construyendo un mundo a nuestra medida un mundo a la medida de ese ser modesto pequeño finito que en realidad somos un mundo que vuelva de nuevo a estar a la altura del ser humano y como ha dicho Helderlin tantas veces citado por Heidegger el hombre habita poéticamente así es que construyamos un mundo a la altura de la poesía un mundo del cual la poesía pueda hacerse cargo como en otro tiempo fue en la época en la que los grandes poetas eran los sabios que gobernaban la ciudad nos llevaría ahora demasiado lejos avanzar por esta fascinante escena antropológica ya nos ocuparemos de ello en otros vídeos otros filósofos como Hans Jonas en su ética de la responsabilidad nos proponen otras formulaciones del imperativo categórico no es que no se haya trabajado al respecto obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la continuidad de una vida humana digna en la tierra obra de tal modo que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de esa vida no pongas en peligro las condiciones de continuidad indefinida de la humanidad en la tierra todo esto es muy interesante lo que ocurre es que hay que preguntarse cómo hacerlo y eso ya no es tan fácil la idea de abstenerte de realizar determinadas acciones no parece que pueda dar muy buen resultado otra cosa es crear un mundo en el que puedas abstenerte de realizar determinadas acciones o sea no llamar por el móvil a mi madre no es más que una putada para mi madre y no va a remediar ninguna situación de ninguna guerra en el Congo otra cosa sería crear o luchar por crear un mundo en el que los móviles no fueran necesarios o quizás crear un mundo en el que los móviles pudieran funcionar sin provocar guerras del coltán en el Congo pero esto parecen ya problemas políticos más que morales y ahí está el problema hasta qué punto la complejidad del mundo actual no ha infestado de política la conciencia moral y de forma inevitable en fin los problemas éticos a los que nos enfrentamos con el concepto de desnivel prometeico de Gundel Anders pueden quedar muy bien ilustrados con esta viñeta de Miguel Brieva que os voy a colgar en la descripción da mucho que pensar el hecho es que habréis advertido que de pasada que explicábamos el concepto de banalidad del mal y el concepto de desnivel prometeico nos ha surgido un concepto muy interesante por el camino que es el concepto propio de la teología de la liberación de un pecado estructural para mí es el concepto ético más interesante que se puso sobre la mesa de la reflexión ética del siglo XX lo pensaron y lo teorizaron pues curas sacerdotes obispos monjas en fin cristianos de base fundamentalmente en el seno de lo que se llamó la iglesia de los pobres o la iglesia de la liberación la teología de la liberación la jerarquía de la iglesia católica no se lo agradeció en absoluto todo lo contrario fue el papa Boitila Juan Pablo II el que les expulsó les excomulgó en algunas ocasiones del seno de la iglesia si bien es cierto que la directiva contra la teología de la liberación fue redactada y fue pensada también reflexionada por el cardenal Ratzinger el que fuera luego Benedicto XVI el futuro papa Benedicto XVI evidentemente a Boitila y a Ratzinger la teología de la liberación les pareció demasiado próxima al marxismo y en eso quizás tenía razón porque efectivamente algunas guerrillas latinoamericanas se fraguaron en la red de catequistas de los obispos de la teología de la liberación Camilo Torres en Colombia pues bueno fundó la guerrilla del ELN los helenos el ejército de liberación nacional y sin ir más lejos con un ejemplo más reciente es casi seguro que la guerrilla de los zapatistas de Chiapas la que lideraba el subcomandante Marcos fue creada en la red de catequistas del obispo de Chiapas Samuel Ruiz la verdad es que la condena del papa Boitila puso a los teólogos de la liberación a los sacerdotes y a las monjas y los cristianos de base que estaban luchando en Latinoamérica por un mundo a su entender más cristiano en una situación muy difícil los escuadrones de la muerte sintieron que tenían entonces carta blanca de la iglesia para asesinar violar torturar a diestro y siniestro y cometieron algunos asesinatos famosos asesinaron al obispo Oscar Romero y asesinaron también como es conocido pues al jesuita y sacerdote Ignacio Ellacuría por otra parte un gran filósofo discípulo de Zubiri El caso es que mientras todos estos curas y estas monjas luchaban en Latinoamérica jugándose la vida contra las más horrendas dictaduras por aquí por Europa estábamos cazando moscas dándole vueltas al dilema del prisionero por arriba y por abajo y bueno haciendo trucos de filosofía analítica para ver lo que era la acción moral sí lo del dilema del tranvía que salía en la serie esta de Good Place también se hizo muy famoso son cosas que sin duda tienen su interés pero yo diría que si hubiera que señalar un concepto verdaderamente interesante fraguado en la ética del siglo XX fue el concepto de pecado estructural el concepto de responsabilidad estructural hay que partir de una constatación elemental vivimos en un mundo en el que la capacidad de matar y de hacer el mal y de hacer daño de las personas es insignificante con la capacidad de matar que tienen las propias estructuras las estructuras matan con mucha mayor eficacia y de forma mucho más masiva que las personas y entonces en un mundo así la pregunta ya no puede ser ¿qué hago yo para no violar los mandamientos en ese mundo que no llega más que hasta la punta de mi nariz? porque en un mundo en el que las estructuras violan los mandamientos de una forma masiva colosal e ininterrumpida la fórmula personal de no violar los mandamientos puede como decíamos antes convertirse en una receta envenenada respetar los mandamientos y de paso respetar las estructuras porque el caso es que si nos limitamos a respetar los mandamientos acabamos ante todo preservando las estructuras como decíamos antes la moral personal se convierte en la gran coartada política de un mundo criminal es sin duda un problema muy hondo para la conciencia un problema muy profundo muy grave y es sin duda este problema el que llevó a tantos cristianos sinceros convencidos tantos sacerdotes tantas curas tantas monjas algunos obispos bueno montar guerrillas que lucharan contra las estructuras guerrillas marxistas ponerse a estudiar marxismo y obrar en consecuencia en primer lugar aprender marxismo sí porque bueno aprender marxismo o aprender economía aprender algo que te permita identificar las estructuras saber de qué son estructuras esas estructuras y en qué consisten y dónde tienen sus puntos débiles puesto que vivimos en una sociedad capitalista lo primero será saber en qué consiste el capitalismo qué es eso que hace capitalista la sociedad capitalista cuál es la estructura profunda que genera el capitalismo entre nosotros y esto pues naturalmente llevó a muchos cristianos a ponerse a leer el capital de marx yo creo que aparte de los estructuralistas marxistas discípulos de altoser de balibar y compañía fueron los únicos que se tomaron en serio el concepto de causalidad estructural y claro lógicamente empezaron a hablar de la responsabilidad que tienen las estructuras en los efectos que causan y eso les llevó al concepto de pecado estructural lo que pasa es que como sabemos bien las estructuras no se ven no se pueden experimentar directamente solamente se experimentan en sus efectos pero no la estructura directamente la estructura permanece invisible por eso recurrieron al tu ser y compañía al concepto como hemos dicho de causalidad ausente es una ausencia que causa efectos y como no se pueden experimentar directamente las estructuras no hay más remedio que pensarlas que intentar pensarlas investigarlas científicamente de tal manera que efectivamente el conocimiento se convierte también en una especie de imperativo ético insoslayable no tenemos derecho a ser ignorantes en un mundo así tenemos que aprender en qué consiste este mundo porque es un mundo criminal y hay que saber por qué así es que todos a estudiar los sacerdotes teólogos de la liberación es lo que hicieron pusieron a todos sus feligreses a todos sus catequistas a estudiar y enseñar marxismo sin olvidar el evangelio por supuesto y la verdad es que la cuestión crucial que hay que investigar tampoco se puede limitar tan solo a pensar en qué medida somos piezas de un engranaje muy complicado que genera efectos perversos que formamos parte de un sistema criminal es algo difícil de poner en duda con solo leer los periódicos se hizo famosa la foto de ese pobre niñito de dos o tres años muerto en la playa el niño alián en esa misma postura tendría que haber estado durmiendo en su cunita esa foto conmocionó al mundo pero no por mucho tiempo había que preguntarse qué sistema es este de las leyes de extranjería de las alambradas de las pateras de los niños ahogados en la playa por qué los capitales pueden viajar a la velocidad de la luz de un lado a otro del planeta sin fronteras y en cambio las personas encuentran tantos obstáculos para cambiar de lugar huyendo a veces de situaciones vitalmente imposibles cuanta más libertad de bordado al dinero más hemos encarcelado a las personas más las hemos pedido que se queden quietas ahí donde están quietas paradas ahora bien esto de ser conscientes de que somos piezas de un engranaje criminal tampoco nos ofrece grandes soluciones de alguna forma es un poco lo que proponía Gunther Anders si ves que eres una pieza de un engranaje demasiado imposible de imaginar en sus efectos retírate pero la verdad es que de que nos serviría retirarnos como podríamos siquiera intentar hacerlo dejar de llamar por el móvil eso va a acabar con la guerra del Congo no ese no es el camino ese camino no lleva a ninguna parte la verdad es que haciendo un paréntesis os puedo contar como Gunther Anders al final de sus días cuando ya era un anciano de ochenta y tantos años cambió mucho de actitud en tanto que famoso líder del pacifismo alemán sí porque de pronto salió por petereras y empezó a defender la lucha armada y el terrorismo uno de sus últimos libros es llámese cobardía a esta esperanza también hay otro libro una larga entrevista creo que ficticia que se llama estado de necesidad y legítima defensa es muy interesante como Gunther Anders justifica este giro radical en sus planteamientos morales nos viene a decir que el mundo se ha convertido ya en algo demasiado atroz para que podamos cruzarnos de brazos y predicar el pacifismo estamos amenazados nos dice por hombres de chaqueta y corbata ejecutivos que con la conciencia tranquila están tomando decisiones que llevan a este mundo al abismo no hay más remedio que asustarles nos dice y la única manera en que se les puede asustar es matar de vez en cuando a alguno de ellos y que ninguno de ellos sepa cuál va a ser el siguiente en morir esto lo dice Gunther Anders efectivamente lo dice así nos dice además que tenemos derecho moral a ello porque cualquier acto que tomemos para intentar detener a estos señores se puede ser considerado ante un tribunal como un acto tomado en legítima defensa estamos en un estado de necesidad y la legítima defensa está amparada moralmente en fin este espectacular giro póstumo en el pensamiento de Gunther Anders nos tiene que llamar la atención ya no vale sencillamente retirarse ni siquiera retirarse en el sentido de bueno yo puedo decir que no voy a trabajar en una fábrica de armamento porque lo considero inmoral aunque lo único que consigo con eso es quedarme en paro yo y que pase el siguiente pero yo tampoco sé lo que están haciendo los banqueros con mi dinero cuando cobro mi nómina en un banco no sé si lo están invirtiendo de soslayo en la fabricación de armamento y además es imposible de saber porque las acciones los movimientos los flujos de capital viajan a la velocidad de la luz y no se pueden perseguir saber dónde está el dinero actualmente eso es una utopía ridícula me parece obvio que la verdadera responsabilidad moral no pasa por decir qué hago con mi dinero si lo meto debajo de una baldosa o lo invierto en no se sabe qué paquete financiero el verdadero problema moral consiste en preguntarse qué responsabilidad tenemos respecto a las estructuras de este mundo qué responsabilidad tenemos en que esas estructuras sigan perdurando y qué podríamos o qué estaría en nuestra mano hacer para intentar cambiarlas o sustituirlas por otras es obvio que ello pasa por la acción política organizada y no por el voluntarismo moral que intenta en vano apartarse del sistema hagamos una comparación no es a fuerza de mover muy poquito las piezas del ajedrez como puedo dejar de jugar al ajedrez y empezar a jugar al parchís para dejar de jugar al ajedrez y empezar a jugar al parchís hay que cambiar de tablero y lo que hay que saber es cómo se cambia de tablero como decía la letra de la internacional cómo podemos hacer que el mundo cambie de base las conclusiones éticas a las que estamos llegando no cabe duda de que resultan inquietantes porque estamos tentados de decir que vivimos en un mundo tan inmoral que no tiene soluciones morales no es a base de ser buenos como lograremos dejar de jugar al ajedrez y empezar a jugar al parchís si eso es de lo que se trata ya no es verdad que si nos proponemos ser todos muy buenos lograremos que este mundo sea distinto ya no vale con los diez mandamientos y el imperativo categórico o por lo menos habrá que extender el imperativo categórico de tal manera que la pregunta fundamental que nos tengamos que hacer sea qué responsabilidad tenemos con respecto a la estructura de este mundo a las estructuras que generan que este mundo esté regido por un sistema criminal sin necesidad de que haya ningún criminal en persona que accione los resortes de lo único que podemos estar seguros desde un punto de vista moral es de que este mundo tiene soluciones que no pueden ser sencillamente morales que tienen que ser económicas y políticas la gran pregunta podríamos formularla así qué tendríamos que estar haciendo políticamente para que la suerte de este mundo dejara de jugarse en un tablero económicamente genocida desde luego que si alguna responsabilidad moral tenemos con respecto a este mundo es la de que no es posible vivir en un mundo así con los brazos cruzados no vale con esforzarte en no pecar cuando estás dejando al pecado estructural pecar a sus anchas un mundo en el que llamar por el móvil a tu madre es algo que tiene que ver oscuramente con ciertas guerras lejanas y genocidas es un mundo intolerable y ciertamente es el mundo el que es intolerable y no nosotros pero lo que sí que es intolerable es que aceptemos de brazos cruzados vivir en un mundo intolerable a mí me gustaría terminar estas reflexiones con un texto de Jean Paul Sartre en Cuadernos de Moral ya sabéis que Cuadernos de Moral pretendía ser la parte ética de su filosofía a continuación del ser y la nada pero no llegó nunca a terminar esa obra esa quedó en estado de borrador pero allí encontramos un texto que a mí me parece muy interesante muy digno de reflexión os lo voy a dejar en la descripción del vídeo nos dice Jean Paul Sartre en tanto que se cree en Dios es plausible hacer el bien para ser moral la moralidad se convierte en cierto modo de ser ontológico e incluso metafísico que nos es posible alcanzar y como se trata de ser moral a los ojos de Dios para alabarle para ayudarle en su creación la subordinación del hacer al ser es legítima pues practicando la caridad no servimos más que a los hombres pero siendo caritativos servimos a Dios es legítimo ser el más bello el mejor posible el egoísmo del santo está justificado pero que muera Dios y el santo no será más que un egoísta a qué sirve que tenga el alma bella que sea bello sino a sí mismo a partir de este momento la máxima actúa moralmente para ser moral está envenenada lo mismo que actúa moralmente por actuar moralmente es preciso que la moralidad se supere hacia un objetivo que no sea ella misma dar de beber al sediento no para dar de beber ni para ser bueno sino para suprimir la sed la moralidad debe ser elección del mundo no de sí podéis releer este texto que dejo en la descripción una y mil veces es un texto difícil difícil pero no difícil por su forma de expresarse sino porque el problema que plantea es tremendamente difícil la moral no debe ser una apuesta por ser buenos sino por elegir un mundo bueno es una consecuencia nos dice Sartre de la convicción de que Dios no existe si Dios no existe el alma bella el santo moral no es más que un egoísta más admirable habría sido mancharse un poco las manos para conseguir que este mundo fuera bueno en lugar de mirar todo el tiempo tu ombligo para conseguir ser bueno ante los ojos de un Dios que no existe y el problema es que en un mundo tan complejo como este la receta para conseguir un mundo bueno no nos la proporcionan ya los diez mandamientos ni la formulación del imperativo categórico este mundo no se construyó con buenas intenciones y tampoco necesariamente con malas intenciones es que no se construyó con intenciones y tampoco se solucionará con buenas o con malas intenciones como ya hemos dicho hay que encontrar los resortes que nos están haciendo jugar a este juego y no a otro decíamos al juego del ajedrez y no al juego del parchís al juego más bien del monopoli en donde todo se compra y se vende donde está el resorte que nos ha convertido en un inmenso mercado global ya lo sé hay mucho que reflexionar y mucho que discutir aquí por eso lo vamos a dejar aquí por hoy harto de respetar tu mundo criminal harto de oír que rebondar tan educar harto de ser sospechoso habitual y de avanzar y de avanzar y de avanzar la y de avanzar y de avanzar